Vaya tensando la muerte de sus tientos el mejor Porque pa' cortarle el lazo seremos mi sombra y yo A veces sigo a mi sombra A veces viene de traba Pobrecita si me muero ¿Con quién va andar? No es que se vuelque mi vino Y no lo derramo de intención Mi sombra ve y la vida La vida es de los dos La 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 ire lai la 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 ire lai la Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita cuídame mucho, mucho que tenga que dejar, cuando me moque hasta adentro. Por dentro la oscuridad. La, 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 la... La, 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 la... A veces sigo a mi sombra. A veces viene detrás. Pobrecita, si me muero. ¿Con quién van a dar? 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 ¿Con quién van a dar?